Busco una mujer Que me llene de amor Y el vacío en las noches Calme con su calor Una mujer que conozca lo que siento Y que al ritmo de mis besos se derrame el sentimiento Una mujer que conozca lo que siento Y que al ritmo de mis besos se derrame el sentimiento Una mujer que te deje querer Una mujer que conozca lo que siento Una mujer que conozca lo que siento Y que al ritmo de mis besos se derrame el sentimiento Una mujer que me deje viajar en su piel Una mujer Una mujer que al llegar la mañana Al sentirse cansada Se deje querer Una mujer que me llene de amor Que al llegar la mañana Su sueño sea mi canción Una mujer que conozca lo que siento Y que al ritmo de mis besos se derrame el sentimiento Una mujer que conozca lo que siento Y que al ritmo de mis besos se derrame el sentimiento Una mujer que te deje querer Una mujer que conozca lo que siento Una mujer que conozca lo que siento Y que al ritmo de mis besos se derrame el sentimiento Una mujer que me deje viajar en su piel Una mujer que conozca lo que siento y que al ritmo de mis besos se derrama el sentimiento Una mujer que se dé querer Una mujer, como me gusta esa mujer, como me gusta Una mujer, así, así, me gusta así, así, la quiero Una mujer, que me llene de alegría Una mujer, de cariño y de besos Una mujer, me gusta Una mujer Una mujer Una mujer Puerto Rican Power Como te gusta, tú lo sabes Una mujer que se dé querer, que conozca lo que siento Una mujer que se dé querer, y que al ritmo de mis besos Una mujer que se dé querer, que se derrama el sentimiento Una mujer que se dé querer, que me deje viajar en tu piel Una mujer Una mujer que se dé querer, que me deje viajar en tu piel